En la parroquia Pungalá, con la presencia de docentes, estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la parroquia, padres de familia y la ciudadanía, realizaron el programa con el eslogan Creo en ti y el que sabe, sabe, organizado por el gobierno parroquial y otras instituciones. A continuación la nota. Rafael Quillo, presidente del gobierno parroquial de Pungalá, manifestó que es un evento organizado con el objetivo de ver la asimilación de conocimientos de parte de los estudiantes de las 19 escuelas y colegios del sector con el eslogan Creo en ti y el que sabe, sabe. Estamos celebrando el mes del día del niño con todos los maestros de todas las escuelas y colegios quienes son en la jurisdicción de Pungalá. Entendemos que la niñez, el adolescente debe saber lo que es el trabajo, lo que es la educación, por lo tanto hemos precisado la educación y hemos puesto el programa, se llama Creo en ti y el que sabe, sabe. Por lo tanto estamos hoy festejando con las 19 escuelas y los dos colegios. Además indicó que se entregará varios incentivos a los niños y niñas y adolescentes triunfadores donde el pueblo busca un conocimiento para su desarrollo. Sí, los incentivos que vamos a entregar son una computadora al niño ganador, primero o segundo se llevará a la laptop, entonces es incentivar al estudiante, el incentivo que así ha hecho el mérito, ha hecho el esfuerzo del estudiante para que así pueda seguir estudiando y pueda seguir los estudios como es de secundaria, también avanzar que sea un profesional de la parroquia. Los niños están poniendo toda su contingencia, todo su conocimiento, ha habido bastante interés de los maestros, del estudiante y esto esperemos que vayamos implementando año tras año, mejorando las condiciones que vamos en tema de educación. Parte de no ser nuestra competencia es nosotros hemos priorizado en educación abajo de autogestión, venimos gracias a las empresas privadas que nos han contribuido y esperemos que sigamos trabajando en educación ya que es una priorización, el pueblo con conocimiento es el pueblo que saldrá de liberación. Informa Inti Noticias. Tras la pausa comercial regresamos con más información, continúen nuestra sintonía. Tras la pausa comercial regresamos con más información, continúen nuestra sintonía.